En el corazón del pueblo de Loar Nechea, en una pequeña plaza frente al Colegio San Rafael, se encuentra el conjunto escultórico Leer, Saber, Pensar. Compuesto de tres piezas de medianos formatos realizadas en bronce, la obra fue hecha por María Angélica Echavarri, escultora chilena de larga y destacada trayectoria. A través de esta obra se rinde homenaje a Gonzalo Vial Correa, destacado historiador, abogado y hombre público, que siendo vecino de la comuna, tuvo una activa e importante participación en el desarrollo educacional de Loar Nechea. La artista rescata el legado educativo de Gonzalo Vial a través de tres estaciones. En cada una de ellas vemos abstracciones de figuras humanas con libros sobre sus piernas, relevando la importancia de la lectura en el interés por el saber y en el desarrollo del pensamiento. El proceso de construcción de estas esculturas comenzó en el taller del artista, donde se fabricó una matriz para cada una de las piezas. Estas matrices se trasladaron al taller de fundición, donde se realizaron los moldes y luego la fundición en bronce. Terminado esto, se procedió al pulido y pátina de color de las piezas. Inaugurada en el año 2015, esta escultura nos recuerda la importancia de la lectura, la educación, el pensamiento y el saber, además de significar un gran aporte para el arte público en nuestra comuna.